La Laguna de la Arenera Un día muy feo, frío, pero bueno, a ver si le podemos mostrar algo de pesca de pejerrey Está por venir un concurso muy lindo acá en la laguna y bueno, a ver si le podemos mostrar algo del pescadito que tiene Muy bueno, están saliendo, excelente tamaño todo El día muy feo, pero bueno, acá estamos metiéndole garra para ustedes Buen día, buen día amigo, acá vinimos a hacer un renovamiento de la Laguna de la Arenera Terrible el viento que hay, terrible, muchísimo viento, mirá como estamos abrigados Está lloviendo, también vienen unas garugas, pero bueno, esto no nos impide venir a hacer el renovamiento Y vamos a probar a ver cómo están los pejerreyes de la Arenera Sabemos que hay muy buen pescado Un día bravísimo, de mucho frío, viento este, sudoeste Sí, dan ráfaga de 71 kilómetros La laguna se ve hermosa, movida, le ha entrado agua por suerte y... Y a poco, viste, con esas pocas lluvias que se ha repuesto, así que bueno, esperemos que llueva más Así la podemos tener... Disfrutar otros años más todavía Claro, una excelente laguna, con mucha laguna No se vaya a perder No, 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 laguna es de barro Y bueno, a ver si les podemos mostrar algo de algún pejerrey, algo lindo como la gente Porque viene un concurso, ahora en unos días, un par de meses más adelante Hay concurso, así que bueno, vamos a ver si les podemos mostrar los pejerreyes buenos que tiene la Laguna de la Arenera Que sabemos que tiene muy, muy buen pescado Así que bueno, vamos a ver si tenemos suerte y vamos a probar, vamos a hacer los primeros intentos y ya después les mostramos Bueno, al pelo, Fer, nos vamos a mostrar algo, eh Dale Arrancamos bien, Fernando Arrancamos bien, el primer tiro, ya tuvimos pique, eh Qué lindo, está medio bravo para estar, pero bueno Está bravo el viento, como habíamos dicho, que está bravísimo el viento Pero bueno, acá le estamos buscando un poco el reparo de los juncos nosotros Y bueno, mirá, ya tuvimos pique Y ahí viene, eh Ahí viene, ahí viene ¡Gracias! 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 Vean que pejerrey Tiene que controlado a esto, esta calidad de pescado que hay acá No podemos ir a otra Laguna, tenemos que respetar la bolsita Nos ha dado tantas cosas lindas que... Tenemos excelente pesca en esta Laguna Buen décado. Sí, mucho yuyo hay con el viento y bueno, tenemos que estar limpios del nylon porque si no cortamos un poquito. Pero bueno, a algunos les vamos rejeteando de a poquito. Con lo feo que está, venimos bastantes pasados. ¡Gracias por ver el video! Otro ferro. Cambiamos de lugar porque estaba bravísimo el yuyo, acá también está bravo el yuyo. Bueno, acá salió otro. El día pésimo pasa la laguna, lamentablemente. No podemos decir nada de la pesca que hay porque es un día pésimo de tiempo, de lluvia, de viento, el agua negra se puso y bueno, mucho yuyo. Pero bueno, algunos van saliendo. ¡Gracias por ver el video! Otro, Fernando. Seguimos remando al aire un poquito, pero bueno, está dificilísimo está, viste. Bravo el viento está. Muchísimo viento, se reencontra, ensucia como lo venimos diciendo, el agua y bueno, es constante el yuyo que se te pone en el aire. Estás constantes limpiando todo imposible. Así que vienen tragados los pescaditos y bueno, no zafan, sino sin yuyini. Muy bueno, muy buen pescado. Terrible, hermoso pesca. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tremendo, tremendo! ¡Excelente! ¡Mirá lo que es! Los últimos tiros que estamos haciendo, están saliendo muy buen pescado. Nos costó muchísimo por el viento, muchísimo, pero bueno, están saliendo. Pescado de la arenera, mirá, es terrible. Terrible pescado. Bueno gente, hoy se terminó la jornada, nos está corriendo el agua, como pueden ver, nuevamente. Así que bueno, algo le vamos a poder mostrar de pesca. Con el amigo Fernando, acá le mandamos 8 excelentes pejerrey. Van a ver las filmaciones. Miren lo que es esto, terrible pesca. Así que bueno, nos vamos para casa. Nos vamos, abandonamos ya la pesca porque un día es complicado, con muchísimo frío, mucho viento. Se ensucia mucho el agua, mucho pasto. Pero bueno, por lo menos tenemos algo para mostrarle a la gente pasión por la pesca. De la arenera. De la arenera. Excelentes pejerrey. Es para venir, es para recomendar. Sí, es muy recomendable porque tiene muy buen pescado. Así, donde tengan 2 o 3 días lindos, así hay que aprovechar a venir porque se activa mucho el pescado. Hay que venir, hay que venir porque tiene muy buen pescado. Bueno, al pelo Fer, a la próxima. Hasta la próxima. Bueno, para muchos que preguntan, dice, ¿qué día abre? Bueno, abre lo que es viernes, sábado y domingo y feriado, obviamente. La pesca está así, está tranquila. Muchos dicen, voy, voy a sacar mucho pescado. Miren, no se saca mucho pescado. Son 4 o 5 piezas por caña en lo que está dando el promedio. Pero lo que pica es bueno, siempre lo decimos. Vale a veces un viajecito. Y véngase preparado con 2 o 3 cañitas para buscarle la pesca tanto cerca como lejos, ¿eh? Porque a veces el pescado se comporta de esa manera. Lo que sí robamos y rezamos todos juntos, que llueva para que le entre agua y este pesco no se pierda. Porque la verdad que está muy, pero muy bajo. Vamos a una segunda pausa. Volvemos enseguida, amigos. ¡Suscríbete al canal!